Muy buena gente, es aquí Badeo14 en un nuevo video de PSA SuperSonyPatch Y en esta ocasión les traigo un video diferente de lo que están acostumbrados a ver Todos los goles que hicimos con el Atlético de Madrid en la Liga EBVA La verdad que esta serie se merecía un mejor final ya que en mi opinión Es la mejor serie que tengo en el canal actualmente También para poder mostrar cuantos goles, como fueron y como eran importantes esos goles Que lo celebre con toda el alma, uno más que otros pero lo celebre igual Bueno, lo que están viendo de fondo es el primer video de la Liga EBVA Como ese partido contra el Valencia no hubo goles, pues mejor mostrarle mientras estoy comentando Y nada, no quiero hablar nada más porque si no el video se hace demasiado largo Bueno, lo último que quiero decir es que muchísimas, pero muchísimas gracias Gracias por apoyar esta serie que tiene pero mucho, mucho apoyo O sea, tiene todo, tiene mucho me gusta, tiene, bueno no me gusta también pero no pasa nada Y muchas reproducciones, todos superan las 100 reproducciones Y muchos comentarios, o sea, tiene todo, todo, todo Y es sin dudas que es la mejor serie que tengo actualmente en el canal Porque la verdad que yo me lo paso muy bien, ustedes también, todos nos pasamos bien Y bueno, como es una serie que ya está terminada Mejor despedirlo de esta manera Porque se merece mostrar esos momentos épicos que vivimos en cada partido Así que nada, disfruten el video y nos vemos en el siguiente Chao, chao Que yo soy mucho de ir por el centro Incluso creo que voy a cambiar la alineación Ahí va, va, va Bien Que pase, que pase Gol, o más Gol, gol del Atlético de Madrid Vamos Cuanto más lo digo Malo siento Gol, madre Ojo, voy a aprender también a mirar los dos puntos Bien, mira que centro Gol del Atlético Vamos Gol Bien, del rebote, del rebote Yo creo que había uno por ahí subiendo Vamos Gol del tercero para el Treti Y gol, el cuarto gol Bien, bien, bien Vamos que vamos a empatar Vamos a empatar por lo menos Vamos a empatar Gol, 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 no más Gol A ver, a ver, a ver, acá Acá, acá, acá A Mandzukic Mandzukic Cuidado Pelota, 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 pelota Gol Gol Oh, cani, 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 cati Dale, dale, dale A Coque, a Coque A Coque A Coque A Coque No mal Coque Era gol seguro eso De verdad, eh De verdad era gol eso Gol De Mandzukic Mira Juan Fran, mira Juan Fran, mira Torre, mira el centro para Torres, para Torres, para Torres, gol Gol, gol, gol Manzuki, aquí a Griezmann, aquí a Griezmann, aquí a Griezmann, aquí a Griezmann Aquí, vamos, vamos, gol, 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 gol Gol, gol Vamos Raúl Manzuki, gol, 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 no mal, Manzuki Al Cebolla, al Cebolla, al Cebolla, va el Cebolla Gol, gol, gol en contra, gol en contra, está Este tipo de goles no hay que celebrarlo tanto, pero igual, gol, gol Vamos, vamos Torres, vamos Torres, vamos Torres, vamos Torres Ahí a Manzuki, a Manzuki, gol, gol Gol, gol de Manzuki, Gol, gol de Manzuki, gol, gola de torre aquí, 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 aquí ¡Torreeeel! ¡Gol! ¡Gol de Torres! ¡2-0! ¡Gabim! ¡Griesman! 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 ¡Golazo! ¡Gol en Griesman! ¡Qué golazo de Griesman! ¡Acá, acá, acá! ¡Acá! ¡Arturan! ¡Pah! ¡Gol! 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 No, espera, espera ¿Qué pasó ahí? O sea... ¡Gol de Thiago! ¡Gol de suerte, pero de buena suerte! ¡Vamo! ¡Vamo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Griesman! 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 ¡IKRIESMAN! ¡Corre, Griezman! ¡Corre, Griezman! ¡Bien, Griezmann! ¡Lo bailaste! ¡Lo bailaste! ¡Ahora te falta el Bolero! ¡Te falta el Bolero! ¡Te falta el Bolero! ¡Te falta el Bolero! ¡Teen falta el Boliero! ¡Gol! ¡Me salió bien igual! ¡Me salió bien! ¡Me salió bien! ¡Me salió bien! ¡Gol! ¡Golazo! Se viene el contraataque de quién De la treti, sí, de la treti, sí, sí ¡Oh! ¿Quién es? ¡No, no, 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 no! ¡Pégale! ¡No! ¡Ahí arda para Griezmann! ¡Griezmann! ¡Griezmann! ¡Mazukic, pégale! ¡Gol, loma! ¡Sí, señor! ¡Gol, loma! ¡Sí, señor! ¡Se la cambié de palo! Raúl, Raúl ¿Qué intenta Raúl? ¡Pásársela a ¡A Torres! ¡Ahora sí! ¡Gol, loma! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, ahí! ¡Mazukic! ¡Señor! ¡Gol, loma! ¡Gol, loma de Mazzukic! ¡Griezmann! ¡Mazzukic, pase para Mazzukic! ¡Para Mazzukic! ¡Mazzukic! ¡Pégale, Mazzukic! ¡Gol, loma! ¡Sí, señor! ¡Arda, arda, arda! ¡Guarda! ¡Dale, arda! ¡Corre, arda! ¡Arda! ¡Arda, que intenta! ¡Griezmann! 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 ¡Gol, loma! ¡Saúl! ¡Cristian! ¡Y Cristian para Raúl Jiménez! ¡Raúl! ¡Gol, loma! ¡Sí, señor! ¡Raúl Jiménez! ¡Pégale, coque, loma! ¡Uh! ¡Uy, Raúl! ¡Raúl! ¡Raúl Jiménez! ¡Oh, gol! ¡Sí, señor! ¡Ahora sí! ¡Coque con el Cebolla Rodríguez! ¡El Cebolla para Raúl Jiménez! ¡Raúl Jiménez que va! ¡Qué golazo! ¡Va Suárez! ¡Suárez acá! ¡Fara Fernando Torres! ¡Torre va! ¡Gol! ¡Sí, señor! ¡Tenía que esperar! ¡Y ahora va Griezmann! ¡Griezmann! 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 ¡Golazo! ¡Qué golazo, por Dios! ¡Está por venir el gol de cualquier momento! ¡Del Atleti! ¡Gol! ¡Bien, Suárez! ¡Suárez! 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 ¡Gol, loma! ¡Gol de Suárez! ¡Vamos, Arda! ¡Perfecto, Arda! ¡Perfecto! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí para! ¡Para el Cebolla! ¡Qué golazo del Cebolla! ¡Gol del Cebolla nomás! ¡Raúl Jiménez que busca el gol! ¡Busca el gol! ¡Gol! ¡Vamos, vamos, Cebolla! ¡Dale, corre, Cebolla! ¡Corre! ¡Corre! ¡Al fin! ¡Gol del Cebolla! ¡Vamos! ¡No! ¡Pegale! ¡Gol, loma! ¡Gol! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Gol! ¡Vamos, Cani! ¡Gol Jiménez! ¡Gol en contra! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira el centro que te mandé! ¡Arda! 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 ¡Gol! ¡Correa, correa, 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 correa! ¡Vamos, Mandzukic! ¡Va, Mandzukic! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Se te aparece esa flecha! ¡Perdón! ¡Se te aparece esa flecha! ¡Manzukic! ¡Manzukic! ¡Gol! ¡Torres y Mandzukic! ¡Y Mandzukic! ¡Para Ángel! ¡Ángel! ¡Gol! ¡Gol! ¡Me la tengo! ¡Yo me lo creo! ¡Vamos, Ángel, por favor! ¡Manzukic! ¡Gol! ¡Aquí Ángel! ¡Ángel! 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 ¡Manzukic! ¡Gol! ¡Vamos, Mandzukic! ¡Manzukic! ¡Aquí para el niño Torre! ¡Manzukic! ¡Gol! ¡Manzukic! 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 ¡Suscríbete al canal!